Papito Dios gracias, gracias por las bendiciones, gracias por las bendiciones, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, tenemos que darte la gracia por todo, hasta cuando no va mal, tenemos que agradecerte. Dios mío gracias, 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 gracias por las bendiciones, gracias, gracias, gracias por las bendiciones, gracias por todo Dios. Dios mío gracias, 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 gracias por las bendiciones, también por las bendiciones, porque tengo que alegrarme cuando me pasa lo malo también, así como también me pasa lo bueno tengo que alegrarme también, porque no es la desgracia a Dios nada más cuando Dios te hace el bien, también es la desgracia a Dios cuando te pasa lo malo también, porque Dios te entoa manito, a veces cuando te pasa lo positivo, puede ser también que te pase lo negativo, eso es así, oye como que dice, Dios mío gracias por la fe, salud, gracias por la vida y por tanta gratitud, gracias por las bendiciones, que bueno eres tú, no dejaste en ese así desde que mueras y me salvaste tú, tengo cicatrices todavía viva, tengo que agradecerte mi Dios mientras yo viva, gracias. Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.